Bienvenidos a un video más, mi gente. Recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones si esta es la primera vez que estás viendo uno de nuestros contenidos. Ay, papá, esto sí se pone bueno. Yo sé que a mucha gente le va a encantar este video. Y mucha gente se va a reír también. Y es por lo siguiente. Yo sé que usted, al igual que yo, sabemos que Jaylila Más Viral no canta. No canta y no hay ningún tipo de talento, lamentablemente. Pero resulta y acontece que nosotros, en el video anterior, hablamos de que ya ella llegó a Estados Unidos. Que mañana es la fiesta de Alofoque en el Prudential Center y hoy ellos se están ensayando. Entonces, por eso ya los talentos están llegando en el día de hoy. Que le voy a dejar por ahí arriba, en una tarjetita, ese video que nosotros realizamos. Pero resulta que en su llegada a Estados Unidos, parece que se ha puesto como de moda esto. Se ha puesto de moda de que reconozcan a los artistas dominicanos allá en Estados Unidos. Primero fue al lápiz consciente. Muy merecido lo del lápiz. Luego fue a Jaraka Kiko. Que no entiendo ese reconocimiento de Jaraka Kiko por sus aportes a la música. ¿Qué es lo que ha aportado Jaraka Kiko a la música? Nada. Nada. Lamentablemente. Sonó un tiempo aquí en República Dominicana con dos o tres disparates y ya. Que lo bobo, que esto y lo otro. Y en el día de hoy resulta que allá también en Estados Unidos, pero que charlatanería. Reconocen a Yailin la más viral. Le entregaron un reconocimiento a Yailin que yo le voy a poner por ahí. Os invito al control a que me coloque alguno de los videítos que ella misma publicó a través de sus historias de Instagram. Miren aquí el primero. Yo no soy artista. No soy artista. Yo soy un servidor público. Que para nosotros es un placer. Realmente esto es una resolución y mañana usted va a estar aquí en el Performing Arts Center mañana miércoles. Y nosotros estamos. Diego tú estás, vamos a la estación para estar en el canal. Vamos a estar ahí. Esta es una resolución. Conociendo que usted está exterior con nosotros aquí. Quisiera que los niños tuvieran que estar aquí. Gracias. Vamos. Vamos. Sí. 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 Y para su casa. Sí. Y queremos. Yo quiero escuchar más su trabajo. Mañana me voy a comprar mi boleto. Yo te quiero ver. Yo te quiero ver. Si yo te quiero ver. Si yo te llego así a para darle. Por el permiso. Estamos grabando. Miren, este es el primer video. Y Yailin le pone lo siguiente. Me siento muy feliz Por el reconocimiento Y gracias de corazón Por reconocer mi trabajo Lo mismo que ella dijo ahí En palabras Vamos a continuar Viendo los videos Y quiero agradecer En el Prudential Center ¿Verdad? Estamos regresando Y entonces nosotros Los artistas nuestros Our artists They live because of us Making that happen ¿Verdad? We can promote Que promover A los artistas Y llenaron Simple para que vengan A la mañana a la tina Y evidentemente Estamos alemando La humanidad ¿Verdad? Este es un momento Que se trata La humanidad nacional ¿No? Que bonito Estamos juntos ¿Verdad? Todo juntos Como un pueblo Y todos los relaciones Que a su place Yo soy una El color personal Buenas pelín Si, si, si Ahí está el tercer video Donde tres gente aplauden Y aquí está el videíto del reconocimiento que lo voy a poner en mute Porque ella le colocó una música de fondo ahí Ustedes saben por el asunto del copyright Pero yo le voy a decir ahora ese reconocimiento que usted vio en pantalla Parte de lo que dice dicho reconocimiento que se le entregó a Yaelin Yaelin Lamas Piral Presentado durante su actuación en el Prudential Center Miércoles 2 de octubre del 2024 Nosotros, los miembros del Consejo Municipal de Neework Queremos felicitar y agradecerle por traer su desempeño y su talento a la ciudad de Neework Que sigas brillando en el escenario y en tu vida personal Es un honor presentarle esta resolución honoraria hoy durante este gran evento Sigue brillando Yaelin Lamas Piral Esto es lo que dice dicho reconocimiento que se le entregó a Yaelin Lamas Piral Por su supuesto desempeño en la música Y porque está brillando dentro del mundo del espectáculo Ahora, yo digo Este reconocimiento yo sé que Santiago Matías tiene mucho que ver Ya que a ella la están reconociendo, valga la redundancia Por su participación en el Prudential Center Cuando hicimos el primer video aquí hablando sobre este evento Que él la presentó luego que hicieron las paces Dijimos Santiago Matías le está tirando mucha M encima a los otros artistas Porque la está presentando a ella como la gran estrella de la noche Y a los demás artistas no lo menciona Por ejemplo Tenemos a un Gillo Zarante Tenemos la participación de Raymond y Miguel Tendremos la participación de la Alfa Y de un sinnúmero más de artistas Creo que hasta Anthony Santos es que va Control Creo que Anthony Santos también va para el evento de Alofoque Sin embargo, porque yo digo que él tiene algo que ver detrás de este reconocimiento Esta misma persona ya lo reconocieron a él en una ocasión ¿Y por qué no reconocen a los demás artistas? ¿Por qué nada más quieren meterle con cucharita a la gente La participación de ella? Que cuando él la presentó Todos los artistas Fulano de tal confirma Que estará en el Prudential Fulano de tal también confirma su presentación en el Prudential Pero cuando hizo la publicación de ella La superestrella de la música urbana La artista número uno de República Dominicana Que si yo qué Y miren ahora el reconocimiento que le dan Dice que por el desempeño En la presentación del Prudential Que todavía no ha pasado el evento O sea que no sabemos todavía Si la participación de ella será una mierda Igual que mujeres del movimiento Y ya la están premiando por el supuesto desempeño Que ella tiene En el evento de mañana O sea ya ellos se adelantaron al proceso Por eso es que yo sé Yo entiendo Que esto es Planificado por el mismo Santiago Matías El tipo Está trabajando Velando por sus intereses Y ciertamente nosotros No estamos en contra de eso Cada quien está Velando por lo suyo Buscarse su cuarto Y él lo dijo en una entrevista Que ella no representaba nada Pero ciertamente Sabemos que él se está buscando su cuarto con ella O sea ahora representa Luego que se dejó de Tecachi Representa dinero Anteriormente no Yo quiero que usted Aquí debajo de la caja de los comentarios Me diga qué opina De este reconocimiento Que se le entrega En Newark A Yailila Más Viral Por sus aportes A la música Su gran talento Y el desempeño En el Prudencia Art Center Déjalo aquí debajo Que lo estaremos leyendo Se despide ustedes En Manuel Estepan Esto es Gartel TV Nos vemos en la próxima ¡Gracias!